Hola Claudia, buenas tardes. Hola Deo, buenas tardes, feliz inicio de año. Así es. Día de Reyes también. También, pues gracias a usted que nos está viendo. Y, ¿cómo ves? El tema de la educación es una herramienta que socialmente o te integra o te cohibe, ¿no? Y es un tema de mucha plática y para eso, pues hoy tenemos aquí en Cancún Channel a la licenciada Romina Cerver Estrella. Ella es la coordinadora estatal del Instituto para la Educación de Jóvenes y Adultos en Cancún y Puerto Morelos. Y, pues, ella nos va a estar platicando un poquito de este tema de la educación. Claro que sí. Bienvenida, Romina. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Pero, pues, ahora sí que, tú ya lo dijiste, la educación es una herramienta muy importante. Y es por eso que hoy estamos aquí, pues, invitando a toda la ciudadanía a una convocatoria porque en el Instituto de Educación Estatal para Jóvenes y Adultos, que es donde estoy labrando, ahí estamos solicitando ahorita, pues, gente que quiera apoyar, que quiera servirnos de apoyo, que quiera hacer el trabajo social. Es una labor social muy noble el ayudar a las personas, el alfabetizar, porque realmente en estas zonas de Benito Juárez sí hay mucha gente que no sabe de qué vivir, que no ha terminado la primaria o la secundaria. Entonces, esa es nuestra labor como instituto. ¿De dónde, perdón, de dónde surge este proyecto? Porque, bueno, anteriormente, ahorita estamos viendo que ya el instituto incluye a los jóvenes. Antes eran nada más los adultos. ¿De dónde surge el proyecto? Sí, los jóvenes empiezan a... sabemos que tenemos problemas en los jóvenes. Por ejemplo, hay jóvenes que no terminan la secundaria. De repente hay algún problema, se talen, bullying, muchas cuestiones que hemos detectado que los alumnos, pues, ya no pueden terminar o la primaria o la secundaria. Entonces, ahora ya incluimos esa parte de los jóvenes también. Grupos de primaria. Un niño de 10, 14 puede terminar la primaria con nosotros. A lo mejor no la terminó por X o Y situación que se le presentó en la escuela y ahora la puede terminar con nosotros, al igual que los jóvenes de secundaria. Ya pueden terminar la secundaria con nosotros. Es un programa donde se va a alfabetizar a las personas que... personas y jóvenes mayores de 15 años en adelante, ¿no? Sí, mayores de 15 años en la cuestión de secundaria. No podemos aceptar a chicos de 13 años a nivel secundaria porque deberían estar cursando en secundaria. A menos que tuvieran una situación especial y se manda una carta en específico a la Ciudad de México para que ellos acepten a este alumno. Por eso es de 15, educación secundaria es de 15 en adelante. Esta convocatoria, o sea, ¿qué se está solicitando a la población? ¿Qué personal, con qué capacidades, qué requisitos son los que están manejando para el filtro para esta convocatoria? Mira, estamos solicitando asesores que son el pilar de nuestra institución, que son los que dan asesoría, valga la redundancia a los alumnos, son como profesores. Ellos hacen el trabajo de un profesor porque son los que van a asesorar en primaria, en secundaria, en alfabetización a nuestros alumnos. Estamos solicitando 36 asesores en Benito Juárez y en Puerto Morelos. Esos 36, contemplando Puerto Morelos, más bien, están solicitando 36 asesores. Además de los asesores, nosotros estamos solicitando también tres formadores educativos. Estos formadores educativos sí necesitan nivel licenciatura. Los asesores pueden ser con nivel bachillerato. ¿Por qué necesitan nivel licenciatura? ¿Por qué ellos nos van a formar a nuestros asesores? Ellos van a dar los cursos de capacitación en cuanto al sistema educativo que nosotros manejamos. Como la metodología para que ellos tengan la práctica y el tema para poder enseñar y para que el alumno capte mejor estas actividades. Sí, como el plan de estudio que les van a llevar a los interesados. El plan de estudio que se les va a llevar a los interesados. Eso es correcto. Porque los asesores llegan y nosotros manejamos un sistema educativo diferencial de ser más autodidacta. El alumno tiene sus libros, él los estudia, aplica su examen, pasa el examen, a su tiempo va terminando el curso, ¿no? La primaria y la secundaria. Esta palabra asesor, explícanos a nosotros y a los televidentes que nos ven, ¿qué es el asesor? ¿Qué es el asesor? Es el que sucede como maestro. Él es el que le va a brindar la asesoría educativa al alumno. El alumno lee su libro, si en algún momento él tiene alguna necesidad, no entendió, dirige al asesor. Los asesores están en las plazas comunitarias. Ahí es donde nos ofrecemos a los asesores. Y también tenemos otros aliados como lo son el IMM, algunas instituciones que nos prestan instalación y ahí mismo se dan las clases en las comunidades que es donde nosotros ocupamos a los asesores para que den clases. En las comunidades que más lo necesitan, donde necesitamos que hay mayor índice de analfabetización y de jóvenes que no han terminado la primaria. ¿Cuáles son esas comunidades? ¿Dónde está el problema latente de analfabetas aquí en... La mayor parte... Bueno, en Benito Juárez, porque nada es Benito Juárez, ¿no? Sí, la mayor parte de analfabetismo se encuentra en las colonias irregulares, que son Valle Verde, Avante, Tres Reyes, que es todas las colonias que a lo mejor tienen una o dos escuelas y ya han crecido muchísimo. O en las que implica un gasto, a lo mejor en la escuela de Tres Reyes, desplazar hasta la escuela, pagar, y muchas de esas mamás pues tienen cinco o seis... y sí es un gasto llevarlos hasta ahí. Entonces el asesor se ubica en un punto donde puedan los niños tomar la asesor. Ok, entonces entiendo que el asesor es el que va a ser como el maestro, el que va a estar en contacto directo con el alumno, el que va a evaluar al alumno y el que en el alumno va a tener todo el apoyo y todo el conocimiento que va a necesitar para el desarrollo de este programa, ¿no? Claro. También estamos solicitando apoyos operativos territoriales. Estos apoyos operativos territoriales son los que van a supervisar prácticamente el trabajo que va a desarrollar el maestro. Ellos van a supervisar que se estén dando las asesorías, que el alumno esté entendiendo, va a estar revisando, que el alumno esté presentando los exámenes. En caso de que el alumno no pasara un examen, ¿por qué? Él va a estar prácticamente encargado de supervisar a los asesores. ¿Cuántas personas se requieren para...? Para apoyo operativo territorial se requieren cuatro personas, porque dentro de nuestras instalaciones ya existen, pero la demanda es mucha, entonces por eso se está haciendo la convocatoria para que puedan haber más personas que nos puedan apoyar. En Quintana Roo, tres de cada cien personas mayores de quince años son analfabetos. Aquí en Benito Juárez, en Cancún, ¿cuáles son las colonias con más analfabetismo que hay en...? Ah, son Avance, Tres Reyes, Valle Verde, Las Pecas, todas las colonias irregulares. Las colonias irregulares, iguales en toda la parte de la continental, que son colonias irregulares. Estas son las que tenemos mayor demanda. Y la verdad es que el gobierno este año se ha preocupado mucho precisamente por todos estos temas sociales. Entonces es una encomienda de nuestra gobernadora, la licenciada Mara Lezama, que nos ha puesto en estos lugares específicos y que ha volteado los ojos prácticamente a esas necesidades que realmente son necesidades muy, muy primordiales para el desarrollo, para el crecimiento de nuestro Estado. Porque esta convocatoria no solo está en el municipio de Benito Juárez, es a nivel estatal. Entonces es una convocatoria que se va a abrir en cada uno de los municipios y que realmente nos va a ayudar muchísimo a reducir precisamente este tema. Sí, que tampoco es nada más de las colonias regulares. También el primer cuadro de la ciudad, algunas personas también. Sí, y el mayor porcentaje de analfabetos son en las personas de la tercera edad. Sí, también tomando en cuenta que Quintana Roo es un lugar muy rotativo de gente, ¿no? Vienen de todos los estados. Y realmente los hoteles han sido aliados de nosotros desde hace mucho. Los hoteles, ellos tienen personal que no tienen la primaria, que no tienen la secundaria. Y ellos buscan al instituto y un asesor está el tiempo ahí que sea necesario para darle la autorización primaria, secundaria. Y ellos puedan terminar sus estudios. Ellos tienen un compromiso social y lo han adquirido y lo han llevado a cabo porque han sido nos los aliados durante mucho tiempo en este tema de su personal, darle primaria y secundaria. La recepción de los documentos, ¿qué día va a comenzar? ¿Dónde tiene que dirigirse la persona interesada en participar en esta convocatoria a entregar toda su documentación? Sí, ¿a quién se dirigen? ¿A los interesados o el público que nos está viendo? Ahora, sí que ya dijimos que son asesores, apoyo territorial operativo, tres formadores. Me hace igual tres personas de control escolar, que estas son las que van a hacerse cargo de toda la documentación, de recepcionar la documentación de los alumnos, de entregar credenciales. Prácticamente, el trabajo que hace el control escolar en una escuela. Y también vamos a solicitar nueve apoyos técnicos en plazas comunitarias. Entonces, tenemos nosotros en las plazas comunitarias, que es en Cruz Rotario, en Magoló, en la biblioteca de Puerto Morelos. Pero, ¿dónde tiene que dirigirse la persona interesada a la entrega de documentos? La entrega de documentos se va a hacer en la coordinación, que es la coordinación 09, que está al lado de taxistas, pero de taxistas del asiento 2, donde está la Guadalupana, el asiento de la Guadalupana, ahí estamos nosotros ubicados. Es un edificio que nos presta taxistas, está a un lado de nuestro edificio, ahí estamos ubicados, ahí pueden llevar los documentos. Del 9 al 13 de enero se va a hacer la recepción de documentos de todas las tribunas que van a participar. Para todos los cargos. Ahí se les va a hacer una pequeña entrevista y van a canalizar en qué puestos van a quedar cada interesado, ¿no? Se les hace una pequeña entrevista cuando ellos llevan los documentos para ver qué aspirantes de qué puestos van a hacer, ¿no? Entonces ya después de que lleven ellos los documentos, se les va a hacer una... va a aparecer en las páginas de IECA, de Facebook, van a aparecer los que pasaron esta prueba de la documentación, porque se va a revisar... Es el primer filtro, ¿no? Porque tengo entendido que son tres filtros más, porque se va a hacer después la... Y en el 7 pasan la documentación. Si ellos salen, les van a dar un... Aprobado, ¿no? Claro, aprobado. Y posteriormente ellos van a aplicar un examen. El examen que ellos van a aplicar va a ser el 26 y 27 de enero. Aplican el examen y el 29 de enero ya salen los resultados de los exámenes. A partir de ese día del 29 de enero, el 30 y 31 de ellos estarían pasando a firmar su convención de colaboración con nosotros. ¿Esta colaboración va a tener alguna retribución? Porque la gente también se preocupa, ¿no? Creo que la gente está interesada aquí. Voy a dedicarle de mi tiempo, pero quieren saber a lo mejor si van a tener algún beneficio. Es redituable mi tiempo, sí, claro. Claro que es redituable. Nosotros vamos a estar dando un apoyo económico a las personas que estén participando con nosotros en esta labor. Es un subsidio del gobierno. Como vuelvo a repetir, el gobierno está preocupado y hoy se está apoyando en esta parte, dando un subsidio que es un apoyo económico para las personas que quieran participar. Este subsidio, ¿de cuánto estamos hablando para que nuestros televidentes tengan conocimiento? Se motive. Se motive. El subsidio va de casi los 6 mil a los 3 mil pesos. Ah, pues muy bueno. Está bien. Entonces ahí vamos a estar esperándolos a todos ustedes que nos están viendo para que se comuniquen. Igual se pueden comunicar al 99 82 54 56 80, que es el teléfono de nuestras oficinas. Por cualquier duda, si necesitan saber la ubicación exacta, se pueden comunicar a los teléfonos. Ahí les van a dar mayor información. Y pues ahora sí que muchas gracias por el espacio. Pues gracias a usted que nos ve. Gracias Romina. Gracias Clau. Gracias Vero. Usted, si tiene un poquito de tiempo libre y se lo quiere dedicar a ayudar a las personas que lo ocupan, esta convocatoria es el momento. Apoya. Necesito. Claro. Erradicar y que todos en nuestro país, en nuestro estado, tengamos la educación, aunque sea mínima, pero que todos seamos letrados. Gracias, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Nos vemos.